Enrique, hello, welcome. Hi, Yolanda. Hi, Enrique. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fine. Muy excellent. Good evening. Hello, hello. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está el frío por ahí? ¿O el viento? Súper fuerte está acá el viento y gran frío. Parece que no me va a dar la señal. En el Congo. Ah, en el Congo. Ah, ok. Sí, es cierto. Yo venía de San Salvador ahora y estaba algo fuerte el viento por ahí. ¿Cómo? Pero bueno. Sí, está fuerte. ¿Y ahí, Yolanda? ¿Cómo estamos? It's so windy. Windy? I don't know. Windy? Oh, it's windy. Yeah, it's windy. Windy, but it's not so cold. It's not so cold. Ah, ok. Ok, that sounds fine. Yeah, it doesn't sound too bad. I want chocolate right now with pupusas. Hey, me too. Like a good combination, I think, for this time. For me, it's a cup of chocolate. A cup of chocolate, ok. Uh-huh. But not a cup of coffee. No pupusas. No, or in this moment, no. Ah, ok, ok. Ok, nice. Hi, Claudia. Hi, Marisela. Bienvenidas. Welcome. Hi, teacher. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Ok, excellent. Hi, thanks. And you? I'm fine, thanks. I'm ready for the class. Are you ready? All right, people. So, we're going to start, ok? Voy a dar ahí un pequeño repaso mientras esperamos que nuestros compañeros terminen de ingresar. Hi, teacher. Good evening. Hello, hello. Good evening, mister. So, vamos a ver un pequeño repaso, ok? Mientras todos terminan de ingresar, ok? Así que, hello, René, Claudia. Welcome. Bienvenidos. So, we're going to begin. Yesterday. Ayer estuvimos viendo un poco sobre el uso de some and any, ok? Vimos las diferentes variantes de cómo utilizarlo for plural and for singular, ¿verdad? Y lo importante de utilizar the grammar correctly, especialmente cuando utilizamos some y any, de que ponemos los, ponemos la comida en plural, ok? Cuando es contable, ¿verdad? Cuando no es contable, pues, únicamente la ponemos en singular. Acá vimos algunos examples de cómo algunos elementos son countable y poníamos la palabra some y luego hacíamos o poníamos en plural la comida o elemento que tenemos por acá, ok? There are some oranges. I want some tacos. I need some watermelons, ok? Ahí poníamos o vimos bastantes ejemplos de cómo utilizar cantable nouns junto a some. Recuerde que también podemos decir el número, sin embargo, si no queremos ser tan específicos, pues únicamente utilizamos some, ok? That's not a problem. Luego vimos cómo utilizar también some, pero para non-countable, ok? Para los que no son contables. La diferencia es que los countable se ponen en plural, pero los que son non-count, ok? Es decir, los que no se pueden contar, los dejamos en singular, ok? Teníamos nada más un par de excepciones por ahí a esta regla, el cual era beans y nuts, ¿verdad? Esos son los únicos dos que de por sí ya la palabra está en plural, así que, pues, nos queda dejarlo así porque también se puede, ok? Se puede utilizar con some, pero ahí teníamos otros ejemplos. I want some sugar in my coffee. I need some water in my kitchen, ok? Entonces, ahí mirábamos cómo la diferencia con los cantable nouns que se ponen en plural a este caso que son singular, ok? Y que son non-count, alright? Luego vimos la segunda parte que era utilizar any, ok? Que teníamos la y, este, principalmente oraciones negativas, es decir, utilizando there isn't, oh sorry, there aren't any, I don't have any, I don't need any, I don't want any, ok? Esas eran algunas de las frases que estábamos utilizando. Y al igual que some, cuando son cantable, utilizamos la comida o los objetos sin plural, ok? I don't have any bananas, I don't have any eggs, ok? Y que traducido, pues, es no tengo huevos en mi refrigerador o no tengo bananas en, o no tengo guineos en la mesa, ok? O sobre la mesa, pero también significa no tengo, o no hay, perdón, no tengo ningún huevo en mi refrigerador, ok? Aunque suene en español singular, en inglés siempre se, casi siempre se pone como plural, ok? Así que, there we have some examples, ahí teníamos algunos ejemplos de cómo lo utilizamos con countable nouns. Luego vimos utilizar lo mismo, any, con oraciones negativas, pero para non-count, ok? Para los que no se pueden contar. Entonces aquí vimos unos ejemplos, por ejemplo, there isn't any ice cream in my refrigerator, I don't need any salt in my soup, ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Utilizamos any, tanto para countable como non-count nouns, ok? Luego vimos la parte de las questions, a diferencia de any, en una oración negativa, hablamos que any en una question, principalmente significa alguno, algunos, o algo, ok? Y a la hora de responder utilizamos some, en caso de la oración es afirmativa, o any, en caso de la oración es negativa, ok? Por ejemplo, do you want any sugar in your coffee? ¿Quieres algo de azúcar en tu café? Yes, I want some sugar in my coffee, ok? Because that is afirmative. Entonces como es afirmativo utiliza some. En caso es negativo que no quiero nada, no, I don't want any sugar in my coffee, ok? Entonces en ese caso lo pongo de manera negativa. Por acá mirábamos otros ejemplos, ahora estoy utilizando un countable noun. Do you have any apples in your refrigerator? Yes, I have some apples in my refrigerator. I don't have any apples in my refrigerator, ok? Si se fija, utilizamos some or any y en ese caso le hacemos caso a la forma en la que tenemos, en la que la tenemos en la pregunta, ok? Pero también es necesario saber esos pequeños detalles de cuando lo pongo en plural y cuando lo dejo en singular, ok? Principalmente es cuando es countable o cuando no es uncountable, ok? O non-count. Así que por acá tuvimos otras preguntas, ahí personalmente me estuvieron respondiendo utilizando yes or no and that is what we are going to practice right now, ok? Que es lo que vamos a practicar ahorita. Tengo un par de preguntas y de manera individual me va a decir yes, ok? Si dice yes, recuerda que tiene que utilizar some y si me dice no, recuerda que me tiene que decir any. También hay que poner atención al verbo, ok? Por ejemplo, do you want any cheese in your hamburger? do you want any cheese in your hamburger? Si se fijan, estoy utilizando el verbo want, así que ese sería el verbo con el que espero que me responda. let's see, I'm going to start with Yolanda, let's see Yolanda, do you want any cheese in your hamburger? Luego voy con René. No, I don't want any cheese in my hamburger. Excellent, thank you. Let's see René, do you want any cheese in your hamburger? Yes, I want some cheese in my hamburger. Excellent, ok? Thank you so much. So, ahí vemos los dos casos, ¿verdad? Ahí vemos los dos casos, en el caso que any siempre va a estar en la pregunta, pero a la hora de responder cambias, depende si es affirmative or negative, ok? Let's see the next question, do you need any sugar in your coffee? Do you need any sugar in your coffee? Let's see, I'm going to start with Claudia Merari, and then I'm going with Marisela. Do you need any sugar in your coffee? Yes, I need some sugar in my coffee. Perfect, yes, I need some sugar in my coffee, nice. What about you, Marisela, do you need any sugar in your coffee? Yes, I need some sugar in your coffee. Uh-huh, in my coffee, uh-huh, in my coffee. Yeah. Perfect, thank you. the next question, do you have any cucumbers in your kitchen? Acordámonos por ahí, do you have any cucumbers in your kitchen? Let's see, Susana, hi Susana, do you have any cucumbers in your kitchen? luego voy con Enrique. Hi teacher, no recuerdo qué significa cucumbers. Pepinos. Okay, yes, yes, I have some cucumbers in my kitchen. Excellent, thank you. Let's see, Enrique. Do you have any cucumbers in your kitchen? Si no, no lo voy a preguntar a Clelia. Let's see, Clelia. Do you have any cucumbers in your kitchen? No, I don't have any cucumbers in my kitchen. Perfect, thank you so much. Okay, thank you so much. Por ahí, ¿me dijo yes, Enrique? No sé si I want to finir el problema. Pero todo se me ha ido la señal. Si me imagina. Don't worry, do you have any cucumbers in your kitchen? I don't, I don't have any cucumbers in my kitchen. Excellent, okay, excellent, thank you so much. All right, the next question. Si se fija, he cambiado nuevamente el verbo. Are there any strawberries in your refrigerator? Are there any strawberries in your refrigerator? That's the question, okay? Let's see, I'm going to start with Miriam y luego voy con Jorge. here. Let's see, Miriam. No, no, no sé cómo contestarla, la pregunta. ¿Recuerda yes or no? They are. Ah, perdón, not teacher, next. Okay, no worry. Let's see, Jorge. Luego voy con Bolitos. No, there aren't any strawberries in my refrigerator. Okay, no, there aren't any strawberries in my refrigerator. Excellent. And finally, let's see, Ulises. Are there any strawberries? Yes, there are some strawberries in my refrigerator. Okay, excellent. Okay, yes, there are some strawberries in my refrigerator. Okay, excellent. And the last question, is there any water in your refrigerator? Is there any water? Uh-huh. Let's see, Dagoberto, and then I'm going with, let's see, after Dagoberto, voy con Israel. Uh-huh. Let's see, is there any water? No, there isn't any water in my refrigerator. Okay, perfect. Uh-huh. Thank you. Let's see, Israel, what about you? Is there any water in your refrigerator? Um, yes, they are, uh, they are some water in my refrigerator. Okay, excellent. Ahí nada más el detallito sería que, eh, como la pregunta es con is, tendría que ser there is. Ajá. So yes, there is some water. Ajá. There is some water. Excellent. Okay, nice. so, eh, así es como tenemos, eh, esas preguntas, ¿verdad? Es muy importante que nos acordemos del detallito de some o de any, ya que lo vamos a utilizar el día de ahora con la tarea que teníamos, ¿ok? La tarea la vamos a, a realizar hasta el final, por si usted casualidad no la hizo. Eh, se la voy a mostrar nuevamente, por aquí la tengo, acá está. ¿Ok? Tenemos, teníamos que elegir nada más uno de esos tiempos de comida, ya sea for breakfast, for lunch, o for dinner. ¿Ok? Elegimos uno de esos y escribimos cinco oraciones de lo que comemos o no comemos, o de lo que tomamos y no tomamos para estos tiempos. ¿Ok? Yo elegí uno que era for my break, ¿Ok? Para mi descanso. No es uno de esos tres, pero yo les puse ese nada más de ejemplo. Eh, acá puse, por ejemplo, I have some fruit, I eat some crackers, I drink some soda, I don't drink any coffee, eh, I don't have any beans, and I don't drink any milk. ¿Ok? Ahí recuerde que usted me va a describir lo que, eh, come ya sea for breakfast, for lunch, or for dinner. ¿Ok? Cinco oraciones, si quiere escribir más. That's not a problem. ¿Ok? Así que si no la ha hecho, tiene ahorita un poco de tiempo para poder realizarla, mientras vemos el tema del día de ahora. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer al final. ¿Ok? Para poder practicar un poco de speaking. Así que vamos a ver ahora un tema que se llama frequent, adverbs of frequency. ¿Ok? Adverbs of frequency. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el adverbs of frequency? Voy a utilizar el video de la plataforma nada más para hacerle ver la parte en la que nos vamos a enfocar. ¿Ok? La parte en la que nos vamos a enfocar es la parte de los frequency adverbs y los utilizamos para decir que tan frecuentemente nosotros realizamos una actividad. Recuerde que para las actividades tenemos el simple present, ¿verdad? Por ejemplo, I take the shower, I take the bus, I have lunch, I have breakfast. ¿Ok? Esas son las diferentes actividades que nosotros tenemos y podemos decir que tan frecuentemente las hacemos. ¿Ok? Para eso vamos a hacer o vamos a ver un poquito lo que tenemos acá en plataforma. Permítanme, voy a acercarme ya a la sección que es. Ok. Ok, I want you to focus on this part, ¿ok? Necesito que nos enfoquemos en esta parte. Permítanme. No sé si se escucha algo ahí repetido. Permítanme. Voy a cancelar un minutito. Just in a second. Ok, now I have it correctly. Let's see. Ok. So en la parte del video necesito que nos enfoquemos únicamente en esta sección. Ya vamos a ver las diferentes partes de preguntas, donde lo ubicamos, pero primero quiero que se enfoque en esta. Ok. Si se fija, tenemos always, que sería la parte de arriba, que sería algo que nosotros hacemos siempre. Por ejemplo, de lunes a viernes o todos los días. Ok. Algo que hacemos todos los días, todos los días del año. Ok. Lo podríamos tomar como always. Ok. Always. Y si se fija, es como el ciento, el cien por ciento de, de la frecuencia que lo hacemos. Ok. Y hasta el final tenemos el cero por ciento, es decir, never. Es decir, nunca. Ok. Never. So, primero vamos a practicar la pronunciation. Y luego les voy a dar una, una guía más o menos de cómo identificar el, el, el significado. Ok. Pero primero nos vamos a enfocar en la pronunciation. Vamos a iniciar desde arriba hasta abajo. Vamos a empezar. El primero sería always. Always. The next one. Usually. Usually. Ya vamos a ver qué significa. Ok. Usually. Ok. The next one. En este caso vamos a pretender que la letra T no existe. Ok. Y lo vamos a decir como often. Often. No decimos often. La letra T, como les repito, no se dice en esta palabra. Ok. Sí se escribe, pero no se dice. Often. Often. Luego tenemos sometimes. 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 Luego tenemos hardly ever. Hardly ever. Y finalmente, never. Ok. Never. Ahora vamos a ver el significado. Always. Como les decía anteriormente, significa siempre, ¿verdad? Always. Always. Significa usualmente. Ok. Usually. Often. Se puede decir frecuentemente o a menudo. Ok. Often. Frecuentemente o a menudo. Si se fija, va bajando como la frecuencia, ¿verdad? O sea, con lo que hacemos las diferentes actividades. Sometimes. A veces. Sometimes. A veces. Hardly ever. Casi nunca. Ok. Hardly ever. Otro sinónimo que tenemos para hardly ever sería rarely. Que sería rara veces. Ok. En realidad son sinónimos. Ok. Podemos decir hardly ever o podemos utilizar rarely. Ok. El que nosotros querramos. Ups. Ok. Así que tenemos hardly ever o rarely. Ok. Cualquiera de las dos. Que sería rara veces o casi nunca. Y finalmente never. Nunca. Ok. Nunca. Le voy a dar una idea y usted me dice con qué frecuencia lo hace. O sea, no necesito que me diga la oración completa. Sino que solo quiero que active su micrófono y me diga con qué frecuencia lo hace. Por ejemplo, eat pupusas. Eat pupusas. ¿Qué tan frecuentemente lo hace? Dígame la palabra. Usually. Ok. Always. Always. Oh, wow. Usually. Often. Ok. Often. Ajá. Sometimes. Sometimes. Ok. Excellent. Ok. Often. Often. Ok. Excellent. The next one. Go to the movies. Ir al cine. Go to the movies. Ok. Hardly ever. Often. Hardly ever. Hardly ever. Ok. Perfect. Y finalmente. Take a shower. Always. Always. Are you sure? Always. No me consta. Hardly ever. Pero lo voy a creer. Ok. Por ahí dijeron hardly ever. Never. Ok. Excellent. Ok. Entonces. Así es como logramos identificar la frecuencia. Ok. Todo va a depender de la activity. Y así logramos identificar que tan frecuentemente lo hacemos. Ahora vamos a practicar en qué posición van a estar estas frases. Ok. Ok. Y para eso tengo unas oraciones por acá que las vamos a leer, pero vamos a utilizar un Frequency Adverb para complementarlas. Si se fija, la oración es cualquier oración en Simple Present. Ok. Como una rutina. Ok. O como algo, como un fact. Algo nuestro, algo, algo cierto de nosotros. Por ejemplo, I eat cereal for breakfast. Ok. I eat cereal for breakfast. Ok. Que quiere decir que como cereal para el desayuno. ¿Verdad? Ahora, para decir que tan frecuentemente lo hago, el Frequency Adverb siempre va a estar después del Subject. Ok. En ese caso digo I y luego digo que tan frecuentemente lo hago y digo el resto de la oración. Por ejemplo, en my case, I never eat cereal for breakfast. Ok. I never eat cereal for breakfast. Así que le voy a preguntar acá individualmente a un par por acá y que me digan que tan frecuentemente lo hacen. Ahora sí necesito que me diga la oración completa. Ok. Let's see. Susana y luego voy con Clelia. Tell me. Me repite la pregunta. Ajá. Solo vamos a poner un Frequency Adverb acá. Vamos a leer nada más la oración y ponemos un Frequency Adverb. Depende de qué tan frecuentemente ustedes realizan esta acción. Ajá. Ah, ok. I never eat cereal for breakfast. Breakfast. Ajá. Breakfast. Excellent. Ajá. Let's see Clelia. Y luego voy con Yolanda. I sometimes eat cereal for breakfast. Ok. Excellent. Yolanda. I often eat cereal for breakfast. Excellent. Ok. Often. Nice. The next sentence. I watch TV after work. Ok. Igual vamos a poner un Frequency Adverb después del sujeto. ¿Verdad? I watch TV after work. In my case, I rarely watch TV after work. I rarely watch TV after work. Let's see Jorge y luego voy con Karen. Let's see Jorge. I usually watch TV after work. Ok. Excellent. Thank you. Let's see Karen. Y luego voy con Roxana. I sometimes watch TV after work. Ok. Excellent. I often watch TV after work. Nice. And finally Roxana. Roxana. Alright. Let's see Dagoberto. I watch TV after work. I sometimes watch TV after work. Ok. Excellent. Thank you. The next one. I drink milk for dinner. I drink milk for dinner. Let's see Claudia Merari y luego voy con Marisela. I drink milk for dinner. I usually drink milk for dinner. I usually drink milk for dinner. Excellent. Now my pronunciation would be usually. Usually. Excellent. Thank you. Let's see Marisela. Luego voy con René. I never drink milk for dinner. Excellent. Thank you. And René. Okay. I sometimes drink milk for dinner. Dinner. For dinner. Excellent. Thank you. The next one. I drink coffee for breakfast. I drink coffee for breakfast. In my case, I sometimes drink coffee for breakfast. Okay. Let's see. Voy con Marina y luego con Wilbur. I usually drink coffee for breakfast. Excellent. Let's see Israel. I usually drink coffee for breakfast. Okay. Excellent. Thank you, Wilbur. I'm sorry. And let's see Israel. Finally. Hardly ever drink coffee for breakfast. I hardly ever drink coffee for breakfast. Excellent. Okay. The next one. I have breakfast before work. I have breakfast before work. Antes del trabajo. Okay. Antes del trabajo. I have breakfast before work. I always have breakfast before work. Okay. I always have breakfast. Let's see Adriana. Luego voy con Enrique. I often have breakfast before work. Excellent. Thank you. Let's see Enrique. Y luego voy con Dagoberto. I always have breakfast before work. Okay. Nice. And finally Dagoberto. I always have breakfast before work. Excellent. Thank you. Number six. I have lunch at home. I have lunch at home. In my case, I rarely have lunch at home. I rarely have lunch at home. Let's see. Jorge. Y luego voy con Marisela. I always have lunch at home. Excellent. Okay. Thank you. Let's see. Marisela. And then with Olysses. I often have lunch at home. Excellent. Thank you. And Olysses. Es la pregunta número seis, ¿verdad, Ticho? Yes. Number six. Yes. I hardly ever have lunch at home. Excellent. I hardly ever have lunch at home. Thank you. Let's see. I take a shower at night. Okay. I take a shower at night. In my case, I sometimes take a shower at night. Okay. No quiere decir que no me baño la mañana. I take a shower at night. I sometimes take a shower at night. Let's see. Yolanda. Luego voy con René. I rarely take a shower at night. Okay. Thank you. Let's see. René. Luego voy con Marina. Okay. I sometimes take a shower at night. I sometimes take a shower at night. Okay. Excellent. And let's see, Marina. I rarely take a shower at night. Perfect. Thank you. And let's see, Roxana. Vamos a ver, Roxana, si la escuchamos ahora. Estamos con el número siete. I rarely ever take a shower at night. Excellent. I hardly ever take a shower at night. Okay. The next one. I listen to music at work. I listen to music at work. In my case, I usually listen to music at work. Okay. I usually listen to music. Let's see, Adriana. Luego voy con Karen. I always listen to music at work. Nice. Thank you. Let's see, Karen. Y luego voy con Claudia Merari. I usually listen to music at work. Okay. Perfect. And finally, Mirari. I usually listen to music at work. Perfect. Excellent. The next one, number nine. I send emails at work. I send emails at work. Okay. En caso usted no trabaja, puedo poner at the university. Okay. Let's see, Clelia. Luego voy con Wilbur. I send emails at work. I always send emails at work. Excellent. Thank you. Let's see, Wilbur. Y luego voy con Enrique. I usually send emails at work. Okay. Excellent. And finally, Enrique. I always send emails at work. Okay. Nice. The next one. I go to church. I go to church. Voy a la iglesia. Okay. I sometimes go to church. Okay. I sometimes go to church. I never. Never. Okay. Let's see, Israel. Luego voy con Dagoberto. Ajá. I sometimes go to church. Okay. Excellent. Let's see, Dagoberto. Luego voy con Jorge. I never go to church. Never go to church. Okay. And Jorge. I usually go to church. Okay. Church. Excellent. And the last one. I drink water. I drink water. Okay. I drink water. Let's see. Ulises. Y luego voy con Marina. I usually drink water. Water. Okay. Water. Excellent. Ajá. Let's see. I. Ajá. I sometimes drink water. I sometimes drink water. Okay. Let's see, Susana. I usually drink water. Okay. Nice. What about you, Karen? Luego de Karen, le voy a preguntar a Ulises. Perdón, perdón. No problem. I always drink water. Okay. Ajá. And finally, Ulises. I usually drink water. Excellent. Okay. Nice. So if you see, como ya sabemos utilizar las oraciones en Simple Present, los Adverse of Frequency, pues nada más tenemos que saber dónde ubicarlo, ¿verdad? Y saber con qué frecuencia estamos diciendo con cada uno de ellos. Hay otros Frequency Adverse que también podemos utilizar. Sin embargo, estos son como los más básicos, los que más podemos utilizar frecuentemente acá. Okay. Dentro, más adelante van a ir aprendiendo más. Vamos a ir aprendiendo otros. Okay. Y siempre van a tener esta position. Okay. Siempre van a estar después del sujeto. En ese caso, si se fijan, solo estamos practicando con I, porque en la plataforma el ejercicio que tienes con I. Okay. Por eso se lo he puesto así. Pero también podemos hablar de una tercera persona. Okay. Utilizando Frequency Adverse. Okay. Por ejemplo, voy a poner a Susana. Never goes to the movies. Okay. En este caso estoy utilizando el Frequency Adverse. Y estoy siguiendo la regla del Third Person Singular, ¿verdad? Porque es una regla que siempre debo de respetar en el Simple Present. Okay. Eso nada más a modo de que veamos que también lo podemos utilizar con tercera persona. Con un nombre, con un familiar. Okay. No hay ningún problema en utilizarlo de esas maneras diferentes. Okay. Pero sí, lo estamos practicando nada más con I, para que lo vea similar a la parte de la plataforma. Ahora, todos siempre van a estar siempre después del sujeto. Okay. Acá en este espacio que he dejado en blanco. No he querido escribir porque aquí cada persona tiene una frecuencia diferente, ¿verdad? Para cada una de estas ocasiones. Pero hay una pequeña excepción a esta regla. ¿Cuál es esa excepción? Sometimes. Okay. Sometimes. ¿Qué va a pasar con sometimes? Ah. Sometimes tiene tres posiciones diferentes aceptables gramaticalmente. Okay. La primera sería la que todos los demás Frequency Adverse tienen. Okay. Es decir, después del sujeto. I sometimes take a shower afterward. Okay. Después del trabajo. I sometimes take a shower after work. La otra posición aceptable que sometimes tiene es al inicio de la oración. Okay. Sometimes I take a shower after work. Okay. Y la última sería hasta el final de la oración. I take a shower after work sometimes. Okay. Sometimes es el único que puede tener esta versatilidad y puede estar en diferentes lugares. Okay. Todo depende de cómo lo queramos utilizar. Right. Ahora quiero que piense en una actividad que usted haga sometimes. Okay. Y que me la diga y que utilice cualquiera de esas tres posiciones. Okay. Por ejemplo, I sometimes play video games. Okay. O también pudiera haber dicho sometimes I play video games. Sometimes. O I play video games sometimes. Sometimes. Okay. Así que pensemos en cualquier rutina o cualquier actividad que hagamos y pongámosle sometimes en cualquiera de esas tres posiciones. Okay. Le voy a preguntar acá individualmente. Let's see. Yolanda. Y luego voy con Jorge. I sometimes cook pasta for my husband. Ah, okay. I sometimes cook pasta for my husband. Excellent. Uh-huh. Sometimes I cook pasta for my husband. Mm-hmm. Excellent. And I cook pasta for my husband sometimes. Excellent. Okay. Nice. Let's see. Jorge. Luego voy con Adriana. I sometimes play video games in my house. Okay. Uh-huh. I sometimes play video games in my house. Sometimes I play video games. Uh-huh. 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 In the último. I sometimes play video games. Okay. I sometimes play video games. Excellent. Okay. Let's see. Adriana y luego voy con Clevia. Uh-huh. 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 Sometimes I walk to my work. Uh-huh. Uh-huh. Y la última. I walk to my work sometimes. Excellent. Okay. Thank you. Le voy con Roxana La voy a la otra poniendo Sometimes al inicio Sometimes I play A football After work I play A football After work Excellent Thank you Let's see Roxana Luego voy con Dagoberto I sometimes Have A little A little break by Fat La segunda Con sometimes al inicio Sometime I play I play I play I play I play Football I play Football And I play football Sometimes Que sería la última Que sería la última ¿Verdad? Le voy con Israel I sometimes read a book at night Sometimes I read a book at night I read a book at night Sometimes Excellent And finally Israel Tell me I sometimes watch TV After work Sometimes I watch TV After work I watch TV After work Sometimes Excellent Ok Nice Ok So Esas serían las tres posiciones Que puede tener Sometimes Ok Sin embargo Para la plataforma Ok Usted va a poder Usted va a poder Probar Con las primeras dos Ok La tercera No está habilitada En la plataforma Así que Si por casualidad Usted quiere poner Sometimes En diferentes posiciones La puede poner Como todas las demás Después del sujeto O al inicio Ok Pero la tercera También es aceptable Se la menciono Pero en la plataforma Si no se la va a aceptar Si usted pone Sometimes Al final Ok Así que nada más Se lo menciono Para que no me diga Tica No me agarra Ok Este Podemos probar En diferentes posiciones Ya que vimos Que sometimes Toma diferentes posiciones ¿Verdad? Ya en el caso de Usually Hardly Ever Never Ellos estrictamente Van a estar siempre Después del Subject Ok Siempre después del sujeto Ok Sometimes es el único Que es un poco más versátil Y puede estar En diferentes posiciones Ok Ahora Ya después de eso Podemos realizar La sección 4.9 En la que Tenemos Oraciones Que están desordenadas Y pues Literalmente Tenemos que poner Ponerlas en orden Ok Acá tenemos un ejemplo La oración diría I have breakfast On never weekends Ok Ahí está toda Desorganizada Entonces la respuesta Sería I never have breakfast On weekends Ok Nada más acuerdos Siempre después Después de I Ok Ponemos el Frequency adverb Y luego completamos O estructuramos La oración Como si fuese Una oración De simple present Ok Así que recuerde Que lleva sujeto Verbo Complemento Ok Y casi siempre Los complementos Se repiten Durante toda La unidad O durante todo El curso Por así mencionarles Por ejemplo Cuando tenemos Lugares O cuando tenemos Un Un tiempo de comida Like for lunch For dinner For breakfast Ok Siempre utilizamos Ese for Y en ese orden Ok Se lo menciono Nada más Para que lo tengan En cuenta En este caso Y dos cosas Recuerde siempre Poner el signo Perdón La primera letra Mayúscula Al inicio Y siempre poner El punto Al final de la oración Ok Ya que son Dos detalles Que nos ayudan A escribir Las oraciones De manera correcta Probablemente En la plataforma Se lo acepte Sin punto O que el Ay lo ponga En minúscula Pero Mediante Como les dije Anteriormente Mediante Vamos avanzando En la plataforma Esos detalles Son bien esenciales Ok Porque hay unidades O hay temas Que requiere Que respetemos Los signos de puntuación Entonces nos podemos Ir acostumbrando a eso Ok De poner las mayúsculas Al inicio Y de poner siempre Puntos al final De la oración Ok Así que ahí tenemos Bueno Dice uno Dos Dos Pero es uno Dos Tres La tercera También O sea Las tres Tenemos que ordenarlas Ok Allí siguiendo La misma estructura Que acabamos De practicar Por el momento Solamente hemos visto La parte De oraciones Mañana Vamos a practicar La parte De las preguntas Ok Mientras tanto Vamos a hacer La actividad Que teníamos pendiente De la tarea Ok Recuerde que Escribió Más o menos Cinco oraciones Ok Ok Para cualquiera De esos tres tiempos Ok For breakfast O for lunch O for dinner Ok Por acá tengo Ocho oraciones Que yo hice De mi descanso Ok De mi Ajá De mi descanso My break Ok Entonces Si se fija Tengo las cinco oraciones Utilicé tanto Oraciones afirmativas Como negativas Cuando era afirmativo Utilicé some Y cuando utilicé negativo Utilicé any Ok Ahora Esto va a ser El 50% De lo que vamos a hacer Ahorita Cuando ustedes Estén en grupo Que vamos a trabajar En grupo Lo primero que va a hacer Es leer sus oraciones Ok Van a tomar turnos Están en grupo de cuatro Dices ok Yo voy primero Luego vas tú Luego vas tú Ok Como yo soy el primero Voy a leer mis cinco oraciones Ok Mis cinco oraciones Y al finalizar Voy a esperar A que mis miembros A que los miembros del grupo Me hagan una pregunta Ok Así que Después de haber leído Mis oraciones Mis compañeros Me tienen que hacer una pregunta ¿Qué tipo de pregunta? Ok Los demás Miembros del grupo Tenemos que pensar En qué pregunta Le hacemos a la persona Dependiendo El tiempo de comida Que nos dijo Ok Por ejemplo En las oraciones Que yo tengo arriba No mencioné Broccoli En ninguna parte Ok Pero tal vez Me da curiosidad ¿Verdad? O sea Preguntarle a mi compañero Si come brócoli Para Para su descanso Entonces le voy a hacer La pregunta Hey Dennis Do you eat any broccoli For a break For your break? Ajá Ajá Ok Entonces ya Yo escucho la pregunta ¿Verdad? Y respondo Ya sea de manera afirmativa Como negativa Utilizando some O utilizando any Así como lo que hicimos Al inicio de la clase Ok Entonces si me preguntaran Esto a mí Do you eat any broccoli For a break? No I don't eat any broccoli For a break Ok Otra pregunta Hey Dennis Do you drink any milk For a break? No I don't drink any milk I don't drink any milk For a break Ok Entonces es prácticamente Lo que vamos a hacer Ok Dejamos que nuestro compañero Compañero Compañera Lea las cinco oraciones Y luego le hacemos Una pregunta Con do you eat any Or do you drink any? Ok Y ahí le ponemos Cualquiera Cualquier comida O cualquier bebida Ok Para Para ver si nuestro compañero Come o toma eso En cualquiera de esas tres ¿Verdad? Si nuestro compañero Nos hace For lunch Si nuestro compañero Nos describe For lunch Pues la pregunta Que le hagamos Va a ser For lunch Ok No le vamos a preguntar Del breakfast Sino que él o ella Nos habló de For lunch Ok Entonces la pregunta Que le hagamos Tiene que terminar Con For lunch Si nuestro compañero Habló de For dinner Pues le hacemos Una pregunta De Tal vez Él come O toma eso Ok For dinner Ok Así que eso es lo que vamos a hacer Tomamos turnos Cada quien que lea Sus oraciones Y después Le hacemos preguntas Do you have any questions? ¿Alguna duda? No No Ok Perfecto Entonces vamos a ir A los grupitos ahorita Recuerde Leer sus oraciones Y luego le hacemos preguntas Si quiere hacer más de una pregunta Mucho que mejor Ok Recuerde que entre más Practicamos todas Estas cuestiones Es más fácil Para todos Recordarlo Ok Así que Let's practice Ok Por favor Acepta la invitación Y por ahí voy a estar Monitoreando por cualquier duda Ok Profesor Chao Hello I am driving To my house Ah ok Ok Yeah Don't worry Ok Si quiere entre el grupo Y yo les digo a los de su grupo Que usted no va a participar Por cuestiones de seguridad Si quiere entre solo para que los escuche No hay ningún problema Es Es I Any Coffee ¿Cómo? I don't I don't I don't drink any coffee le falta el verbo no tomo café aquí me tiene que hacer la pregunta ah ok perdón no 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 entonces sería do you drink any coffee ajá 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 ah ok 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 I drink some coffee do you drink any coffee ajá excellent ajá yes I drink some coffee yes I drink coffee some coffee nice ok es tu turno creo que creo que José Palacios ahora por si entra José Palacios nada más para que sepan este creo que va manejando así que si entra creo que va a ser nada más de oyente oigan para que él no se sienta mal si él no responde ajá ok alright excellent sigamos entonces ok ok for my lunch for my lunch mhm I have some cookies I have some nachos I don't I don't have orange juice I have some candies I have some soda ok nada más cuando dijo negativo puedes suponer el any eh próxima vamos sería I don't I I don't have any orange juice así verdad perfect ajá ok I don't have any orange juice ajá nice vamos a ver qué pregunta le hacemos a Roxana mhm what do you eat eh broccoli in the lunch do you eat any broccoli do you eat mhm any broccoli in the lunch mhm for lunch mhm mhm for lunch I no any broccoli in in my in my lunch mhm I don't eat any broccoli mhm excellent mhm 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 ok okay let's see Wilbur ok ok for my dinner I drink some coffee for my dinner I eat I eat some beans for my dinner I eat some whole meal bread for my dinner I don't drink any soda question do you drink any beer for dinner only the teacher come on do you drink any milk ok any meal for dinner more saludable ok 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 do you eat some rice for dinner repeat do you eat some any rice for dinner any rice any rice arroz no I don't eat rice any rice any rice do you eat vegetables for dinner no I don't eat any vegetables in my dinner ok nice vegetables 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 ok excellent who else do you drink any soda for the lunch for the dinner for the dinner for lunch don't drink any soda ok perfect excellent let's continue for lunch do you eat any potatoes for lunch for lunch do you eat any potatoes for lunch potatoes yes yes I eat some potato for lunch ok nice do you drink any soda for lunch yes I drink sometimes soda for the lunch ok nice ok you any other questions or you have all read those sus oraciones. Sí, ya te lo compartimos. Ah, ok, perfecto. Pero están nerviosos. Cabal. No, la cosa es practicar. Pero creo que lo hemos hecho bien todos. Sí, cabal, exacto. Muy buena es la práctica. Sí, así es. La práctica es el maestro. Entonces, ya que tenemos un poco más de tiempo, aprovechamos para tener ese tipo de grupo, ¿verdad? Mañana espero tener el grupo para practicar lo que estuvimos viendo ahora, porque ahora solo vemos las oraciones, pero no hemos visto cómo preguntar qué tan frecuentemente hacemos algo. Entonces, mañana probablemente tengamos otro grupo para hacer preguntas del tema que vemos ahora. Ok. Alright, excelente. Thank you so much. Vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Yeah. Ok. Thank you. Hi, welcome back. Ok, welcome, welcome, welcome. Ok, guys. Excellent. Ok. Buen trabajo. Creo que ahí los estoy escuchando la mayoría. Y estamos utilizando el sum y el any correctamente. Ok. Creo que con las estructuras estamos bastante bien. Nada más sería ahí de acordarnos siempre de ese detallito, ¿verdad? Cuando utilizamos sum y es count, acordémonos de utilizar plural. Por ejemplo, sum potatoes, sum apples, sum bananas. Ok. Y cuando es singular creo que no hay problema porque ahí no ponemos la S, pero cuando sea countable, acordémonos que tiene que ir en plural. Por ahí alguien me dijo teacher. Yes, no. ¿Alguien tenía alguna duda? Sí, teacher, es que hablábamos con los compañeros que a veces el poner el any, el sum, es más que todo como tema de gramática, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Es tema de gramática y es muy importante a la hora de producir el idioma porque lo hacemos correctamente, ¿verdad? No es tanto cuestión así de vocabulary, sino de formar las oraciones correctamente. Entonces, para eso nos ayuda. De hecho, también la parte de ahora es como parte de vocabulary y un poco de gramática por la posición que lleva. Pero ya vimos las oraciones. Mañana vamos a ver las preguntas, ¿ok? Para que, para que también volvamos a tener otro grupo pequeño y hagamos preguntas utilizando la estructura que vimos ahora de los frequency adders, ¿ok? Así que ya que tenemos un poco más de tiempo, vamos a aprovechar para tener esa interacción en grupos también. All right. Sí, está bonito, sí, está bonito. Sí. La ciudad es así, es bonito. Ok, excelente. Sí. Ok, entonces, thank you so much, ¿ok? Ahí tenemos la sección 4.9 para, para completarla. Si por casualidad le falla, recuerda tomarle captura y me la envía y así yo con gusto le guío, ¿ok? Tal vez por veces la estructura está muy bien, pero nada más es un detallito el que está fallando por ahí. Así que, thank you so much, have a good night, and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye. Okay, thank you teacher. Bye. 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 Adiós Adriana, nice to see you. Nice to see you too. Bye-bye.